Música Seguimos caminando con paciencia y con perseverancia hacia nuestra consagración. En este vialuchis, no vialcrucis. En este itinerario con 14 estaciones que empezamos a recorrer ya hace un año. Esta es la decimosegunda estación, nos queda menos. Y vuelvo a recordar, en este camino hay que saber muy bien el objetivo, la consagración al Señor, al corazón de Jesús, al inmaculado corazón de María. La consagración a Jesús con María y como María. Hay que saber también el contenido, y por eso cada mes voy desarrollando un aspecto de ese contenido. Hemos aprendido ya cómo imitar a Cristo, cómo imitar a la Virgen, cómo rezarle al Señor, tal y como la Virgen, me supongo y me imagino, le rezaría. Y ahora, dentro de ese contenido, vamos a dar un paso más en esta decimosegunda estación. Vamos a fijarnos en un personaje que para nosotros, los franciscanos de María, es muy importante. Y que él, en tanto que nos enseña algo, nos está aportando una parte importante de ese contenido. Me refiero a San Francisco de Asís. Hay muchas cosas que decir, por supuesto, de San Francisco, pero quiero fijarme en una, repito, que para nosotros, los franciscanos de María, es importantísima. En una ocasión, San Francisco estaba en aquella pequeña iglesia que había construido en la porcíncula, no en San Damián, la que había reparado, sino la que había construido en la falda de la ciudad de Asís, en el valle, donde en unas chozas vivía él con sus compañeros, porque en San Damián se habían quedado las religiosas. Estaba rezando dentro de esa capilla y tuvo una visión. El Señor le dio el don de ver y de escuchar las oraciones de todos los fieles en la iglesia, en el mundo. Distintos idiomas. Y sin embargo, la oración era igual en todos los idiomas. Era una sola palabra. La palabra era dame, 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 dame. En todos los idiomas la misma palabra, el mismo contenido, dame, dame, dame. Todo el mundo iba a la iglesia a pedir. A pedir y se marchaban. ¿Contentos o enfadados? A pedir y se marchaban. Alguna excepción habría. Pero todo el mundo iba a la iglesia a pedir. San Francisco salió de aquella oración acongojado, sufriendo, llorando, porque había gustado el dolor del corazón de Jesús. Un corazón que ama y que no recibe amor. Cuando sus compañeros le vieron salir en aquellas condiciones, le preguntaron porque intuyeron que algo había pasado. y cuando él logró calmarse, dijo una frase, el amor no es amado. Dios, que es el amor, no es amado. Es utilizado, es requerido, es despreciado, no es amado. Ni siquiera por aquellos que creen en él y que van a la iglesia, que llenan la iglesia. Antes, cuando las iglesias estaban llenas, el amor no es amado. Para nosotros, los franciscanos de María, este es un punto esencial en nuestra espiritualidad. Queremos amar al corazón de Jesús. Queremos amarle. No solo utilizarle, buscar nuestro provecho, acudir a él cuando tenemos problemas para luego olvidarle, queremos amarle. A Dios no le molesta que sus hijos acudan a él pidiendo ayuda. Si fue él el que dijo pedid y se os hará. a Dios, como a cualquier padre, lo que le duele es que sus hijos solo acudan a él a pedir ayuda. Nunca a decir papá, ¿cómo estás? Gracias. ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Nunca. Pedir y pedir y pedir, exigir, reclamar, enfadarse. ¿Esta es la relación con Dios con muchos católicos? Esta es la relación que tienen muchos de los que, de los pocos que todavía van a la iglesia y no queremos que sea la nuestra. San Francisco nos enseñó esto. El amor no es amado. Lanzó este grito de denuncia. El amor no es amado. y nosotros queremos proclamar. El amor tiene el derecho a ser amado y por lo tanto nosotros tenemos el deber de amar al amor, de hacer amar al amor y eso es lo que traducimos con el concepto de gratitud. Gracias Señor por tu amor. Necesito muchas cosas y te las pido con la confianza de un hijo y con la humildad de un siervo. Vengo a ti Señor porque necesito tu ayuda pero sobre todo, sobre todo vengo a darte gracias y vengo a ofrecerme a ti. Vengo a decirte que puedes contar conmigo que aquí estoy Señor no negociando si me das te ofrezco te ofrezco para que me des sino dándotelo todo porque tú ya me has dado todo primero. Trabajemos este mes en el agradecimiento que es el carisma de los franciscanos de María. Cuando tengamos que pedir algo pensemos primero he dado gracias he dado gracias no con la palabra solamente o con el sentimiento con las obras y si no me lo han dado lo que he pedido antes me he enfadado o por el contrario le he dicho al Señor tú sabrás yo confío en ti te pido humildemente no te exijo nada te agradezco por todo lo que me has dado aunque ahora esto que acabo de pedirte no me lo des San Francisco repito es para nosotros un punto esencial en este camino de la consagración queremos amar y hacer amar al amor y somos conscientes de que tenemos un deber de agradecimiento que el agradecimiento a Dios no es una opción es una obligación tenemos el deber de agradecer a aquel que ha hecho tanto por nosotros que ha hecho todo por nosotros que nuestra oración por lo tanto sea y nuestras obras sean la de decirle al Señor gracias aquí me tienes cuenta conmigo hasta el mes que viene si Dios quiere